Fray Tomás González Castillo, director de la Casa del Migrante del municipio de Tenosique, Tabasco, manifestó que las tragedias y la persecución con los migrantes en el estado de Veracruz continúa, por lo que realizarán el recorrido que hacen los migrantes partiendo de la ciudad de Orizaba con la finalidad de recoger testimonios para que el próximo 28 de mayo sostengan una reunión con una comisión del Senado de la República en el municipio de Tenosique, Tabasco. Yo le puedo hablar de lo que vivo en Tenosique, a lo mejor Fray Vidal y Fray Raúl pueden hablar de lo que viven en Orizaba, otros nos podrán hablar de lo que viven en Córdoba con las patronas y así, ¿verdad? Entonces vamos a ir recogiendo testimonios para ver qué. La herramienta más valiosa que tenemos es el testimonio de los migrantes, ¿no? Y de las personas que viven con ellos, que los atienden. Y los reportes que tenemos es que las tragedias en Veracruz en torno a los migrantes siguen. Sigue una violación sistemática a los derechos humanos, sigue una persecución también a los defensores de derechos humanos. Por su parte, Fray Raúl Eguía Hernández dio a conocer que como religiosos y hermanos de orden, buscan los valores de la justicia, la paz y el amor, y realizan este recorrido de manera pacífica, buscando obtener resultados positivos. Como religiosos en esta provincia franciscana de Santo Evangelio de México, pues estamos buscando también los valores de la justicia, los valores de la paz, los valores del amor. Entonces creo yo, estando en conjunto con Tomás, queremos que esto sea de una manera muy pacífica, llevando los valores del reino hacia esta gente migrante que sufre, y que ha sufrido, y que esperemos en Dios que pueda haber buenos resultados positivos. Nosotros estamos iniciando en esta experiencia, Fray Tomás ya tiene un buen tiempo recorrido, y nosotros estamos buscando nada más la forma de poder apoyar a estas instituciones que ya están trabajando con migrantes. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.